Este domingo celebramos la festividad del Corpus Christi, no tiene sentido Caritas y la Eucaristía, es la raíz, es la entrega de Jesús hasta el final la que nos impulsa a vivir la Caridad, es el día de Caridad. Estamos más vivos que nunca, estamos más agradecidos que nunca y estamos con más ganas de complicarnos la vida que nunca. La verdad es que el corazón de Caritas, Dios de San de Valencia, se ha hecho mucho más grande. Sigue tocándonos la fibra sensible del corazón, la injusticia, la falta de libertad, la falta de respeto a la vida. Han llamado a la puerta de nuestras Caritas parroquiales, de nuestras Caritas y de San a todo el mundo y hemos abierto la puerta a todo el mundo. No hacemos distinciones nunca, no las hacía Jesús en el Evangelio, nosotros menos. La gente se ha fiado de nosotros y a mí me emociona decirlo. No ha habido reparos en fiarse de Caritas, Dios de San en ningún momento. Ha venido gente directamente aquí a la sebe a traer dinero, esto para Ucrania. Y sabemos por honestidad que hasta el céntimo, hasta el 0,1, ha hecho el proceso que tenía que hacer para llegar hasta el final. Signo de que Caritas, Dios de San a manifiesta una eficiencia admirable y una honestidad, bueno, que no cabe duda. Vamos a seguir peleando. No nos vamos a rendir, no es lo nuestro. Necesitamos seguir, seguir, seguir a pie de obra y para eso necesitamos la generosidad del pueblo de Valencia, que es admirable y bo. Muchísimas gracias. Las comunidades parroquiales, las queitas parroquiales son lugares donde las personas atendidas encuentran no única y exclusivamente alguien que le resuelve un problema puntual o da una ayuda material, sino que crean lazos efectivos y lazos afectivos. Corremos el riesgo como sociedad de entender la pobreza y las causas que generan pobreza no como una lacra combatir, sino como un hecho a aceptar, a naturalizar y a normalizar. Y eso es lo peor que puede pasar a una sociedad. Es importante conocer la realidad, abrir los ojos, el corazón ante el sufrimiento de las personas que nos rodean. Y, ojo, no reconocer a esas personas únicas y exclusivamente como sujetos de necesidad, sino como portadores de posibilidades. Personas que tienen derechos y que muchas veces, antes he hablado del término, personas vulneradas, que no vulnerables se les vulneran sus derechos. Vivimos en un momento duro, sí. Vivimos en un momento complejo, sí. Pero también vivimos en un momento apasionante para creer en la esperanza. Y que si todos contribuimos en la media de nuestras posibilidades, se pueden revertir muchísimas situaciones de pobreza y de exclusión. La única manera de poder generar este impacto en la sociedad y en las personas a las que atendemos es estar cerca. Sufrir con los que sufren y también alegrarnos con los que se alegran y ver esas evoluciones. Y cómo es posible, con una mano y con un corazón abierto, cambiar situaciones de pobreza. Trabajar desde la esperanza y, sobre todo, sembrar esperanza.